¿Tienes algún motivo para escaparte? Aquí te damos muchos. Como ir de compras por la ciudad y apreciar la puesta del sol en el mar en un solo día. O recorrer la selva más austral del mundo y sorprenderte con verdaderos monumentos naturales en solo horas. Si prefieres, puedes disfrutar en cualquier momento de sabores y aromas únicos. Ven a Chile, un lugar donde en pocos días se vive mucho. Chile es naturaleza abierta. Chile es naturaleza abierta.